Bueno, ahora sí, estuvimos una noche con Verónica Castro y tuvimos una plática, más que entrevista, súper, súper amena con ella. Gracias, Verónica, por darnos tu tiempo. Estuvo, yo creo que con nosotros desde las nueve o diez de la noche hasta las cinco de la mañana. Te desvelamos, viejonón, pero no la debes, ¿eh? Todavía no fue suficiente disfrutarte. Bueno, entonces vamos a ver un poco más de... Verónica Castro. Verónica Castro. Va. No lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer, nunca imaginé, ahora sí, de vez, como fan, no puedo creerlo, soy fan. La debía y la pagaba. Sí, si has mirado a alguien, yo, has sido a ti, te lo juro por Dios. Ay, Monse, por favor, no me digas. Y te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas dado tu tiempo y que estás aquí. No, hombre, al contrario, la verdad ahora sí que me agarraron desprevenida, pero ya se las debía, ya, ya, ya. Además, si ustedes han dado tan viajadas... Ay, mira, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bueno, yo también lo acepto, pero la verdad es que, decía yo, ¿cuándo se puede organizar esa reunión? Entonces, tenía que ser un momento como este. Como este. A todas. Ay, gracias por venir. Reina, estoy muy emocionada. Gracias a ustedes. Uy, Dios mío, este programa es medio peligrosón. ¿Por qué nos hiciste así? Eh, porque yo las he visto, yo las he visto a ustedes. ¿Nos has visto? Son muy traviesas. Somos traviesas, pero no faltamos nunca al respeto. Son, no, ¿sabes qué es lo mejor de todo eso? Que ustedes siempre quedan bien con el público y sobre todo con la gente que llevan. Son, tienen tan buena vibra y te sales tan bien, tan a gusto. Se siente una cómoda estando con ustedes, la verdad. Ay, gracias. Son unas hijas... De su... De la madre tierra. Qué bárbaras. Ay, gracias. O sus, así que hayas hecho... Ay, no. Que te hayas dicho, ¿por qué abrir la boca? ¿Por qué la caguen? Te voy a preguntar, te voy a platicar este que no vio el público, que además fue terrible y que quedé con la marca todavía aquí. Tengo las marcas. ¿Marcas? Sí, salgo yo, entonces el estudio todo oscuro, todo oscuro yo, ya sabes, muy bien vestida, pero con minifalda, esa vez llevaba yo minifalda y de esas amponas con crinolina, ¡caa! Entonces me sentía como diferente, pero, pero padre. Entonces la luz toda así enfrente, así como nos la estaban poniendo ahorita, tan linda, tan linda. Y este, sales, no sé qué, buenas noches, ¿cómo están? No sé qué, bienvenidos a su programa. Y de repente, ¡cuaz, me voy! Me fui, me caí. ¿No viste que había un escalón? No vi, estaban las bocinas enfrente de mí y como estaba todo oscuro y nada más estaba la lucecita así como es así en la cara, no veía yo nada. Entonces me fui con las bocinas, como las bocinas son, este, inclinadas. Y negras. Entonces me fui y no pude doblar las rodillas, entonces me fui de plano así, se me volteó el vestido, estaba yo frente al público, imagínense, yo en la quinolinas y yo con la... Se me veía, se me vio todo. Y el público aplaudió más que cualquier otro día. Se me vio todo, se me vio todo. ¿Traías calzones o no? Sí, pues... ¿Cola leso de enteros? No, fíjate que no traía, la verdad. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Es en serio? Traía medias, traía medias, sí, pero no traía calzones porque se notaban, se notaban. Entonces, no me gusta que se vean así las cosas que no deben de ser. Claro, claro. Entonces cuando me caí, me dolió tanto, me sangró la espinilla que dije, Dios mío, se fue a una corte comercial porque de repente desaparecí de la cámara y yo, ay, 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 como idiota, ya sabes, lloré, lloré, lloré. Fui con el público y el público estaba en serio, primero, ¡ja! Y después hicieron así como... Pues, ¿y te vieron llorar? Y después de repente me ven las... y estaba el público muy espantado. Le digo, no, 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 ahora sí me van a pagar, pero el doble, porque ahora sí vieron de más, desgraciadla. Porque es por lo que más te has enojado en tu vida. En mi vida. ¿Personal? En mi vida, por haber creído a lo mejor en una persona. Confío demasiado. Fui demasiado confiada en mi vida. Poco. ¿No te has guardado algo que por pena o por, no sé, quizá no ofender sus sentimientos, no le has preguntado a Cristian o a Michelle? ¿O no le has querido guiar porque dices, híjole, es que no se han abierto por ese lado conmigo? Ah, no, sí, yo, mira, yo he hablado todo clarito desde el principio. Cuando ya me di cuenta que a Cristian se me empezaba a escapar y todo eso. Híjole, se va a enojar porque voy a platicar eso, porque dicen, ¡no hables de mis cosas, por favor! O sea, yo en tu carrera no me meto, en tu vida tampoco, pero bueno, ahorita hablo como mamá. Entonces, ya cuando vi que empezaba coqueteando y que el coche ya lo tenía y que ya empezaban ahí a revolotear la cosa, dije, no, yo tengo que protegerlo. Entonces, compré una caja de... Compré una pistola para todas las niñas que se le acercaban todo. Una caja de condones. ¿De verdad? Sí. Y se lo pusiste ahí de sorpresa. Y entonces dije, no, yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? O sea, ¿cómo le puedes decir? Oye, por favor, no le puedo decir. Mejor lo prevengo así, levemente, muy discreta yo. Una caja de 500, ¿verdad? Que compré. Y entonces, en las camisas, en los trajes, en los pantalones, por todos lados, le metí todo. Entonces, un día llega enojadísimo y me dice, mamá, ¿por qué hiciste, mamá? Por favor, te lo suplico, no puede ser. O sea, con una chava decente a cenar y bien linda y bien dulce, sacó la cartera para pagar y sale y se cayó un paquete de esos. Y ella dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú pensabas? No sé qué. Se enojó conmigo, me mandó al diablo, se salió del restaurante. Le digo, Cristian, o sea, yo lo hice, o sea, no para que te cuidadas de ella, sino para que te, o sea, si te agarra la carrera, si, o sea, ¿me entiendes? Que nomás agarres por acá, te metes la mano acá y ya. ¿Y qué soñabas, por ejemplo? Todo lo que soñaba, yo soñaba que iba a trabajar en televisión. Yo soñaba que estudiaste... Pero yo no sabía que iba a llegar hasta el lugar donde el público me hizo que llegara. Entonces, soñé como en cortito y se me fue el sueño más para allá. Y bueno, la verdad estoy todavía un poquito impactada porque yo no pensaba hacer tanto en mi carrera. ¿Pero qué creías, por ejemplo? ¡Guau! Pensabas, ese puta, voy a ser algún día actriz y voy a salir en la tele y voy a... Ya lo dabas por hecho. Actriz, o sea, yo quería ser artista, lo que fuera. De hecho, cuando estuve en Televisa y entré ya a, por ejemplo, estaba yo en la academia, fueron a buscar muchachas para hacer una fotonovela que se llamaba Chicas. Entonces, ahí hicimos la promoción de la revista de Chicas en un programa de Loco Valdes que se llamaba Operación Jaga. Entonces, el productor me dijo, tienes una linda cara, te quedas y sobre tu cara van a aparecer los títulos y te pagamos una lana. Dije, pero por supuesto que... O sea, claro que me temblaba todo, no decía yo nada, nomás aparecía la cara y los títulos a la entrada y a la salida. Era todo. ¡Guau! Era todo lo que yo hacía. Y así comencé, entonces me empezaron a ver, pero yo me quedaba en el pasillo que era Televicentro. Entonces, me quedaba allí, entonces siempre salían los productores de los foros y decían, a ver, necesitamos una niña, un coro de las que están allí. ¡Ay, yo, 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 yo canto! Yo tenía clase de canto, perdóname, yo canto. Y este, no, que necesitamos alguien que tenga licencia de locutora, porque el comercial... Yo, yo tengo... ¿Me entiendes? Y está alguien que baila, yo, yo, yo bailo. Y alguien que... lo que fuera, o sea, yo. Porque había estudiado todo, me preparaba todo. Y este, yo era... Entonces me llamaban el comodín. Y fui el comodín durante 15 años en Televicentro. 15 años sentada en ese pasillo y de ahí empezaron a salir un chorro de trabajitos. Y no cobraba. O sea, yo, ahora sí que era una mala prostituta. Sí, no cobraba. No cobraba, después me enteré que se cobraba, pero después ya cobré. Ah, pero tú no cobra, cuando lo hace por amor, sí o no, no cobra. No, 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 era el placer de hacerlo. Pero yo quería actuar y que la gente... Y demostrarles que yo podía hacer las cosas y que yo quería. ¿A qué artista conociste que te emocionó mucho? Que me emocionó mucho. ¿Qué decías? ¡Ay, ahí está! ¡No puede ser! Sí, es que hubo muchos que me... ¡Ay, me puse! De repente me ponen, por ejemplo, con Maricruz Olivier, que decía yo... Para mí era un monstruo de la actuación, ¿no entiendes? Y de repente me ponen a hacer un teleteatro con ella. Y todo era de memoria, porque, o sea, ni el apuntador ni nada. No existía. Y teníamos que ser dos encarceladas, nos pegábamos y todo, y nos abrazábamos, nos jalábamos y llorábamos diciendo nuestra historia. Entonces yo trabajar, estar trabajando al lado de ella, era muy impactante. Una de las cosas muy bonitas que nos platicó Cristian en su momento, cuando hicimos la entrevista con él en Miami. Y hay otra, es la misma historia, pero contada por Verónica Castro. Entonces, la pregunta fue, ¿cuándo...? Yo le pregunté a Cristian, ¿cuándo tu mamá te metió una buena chinga? O sea, quiere decir, ¿cuándo tu mamá te pegó y se enojó demasiado contigo? Traducción para los que no entiendan. Y vamos a ver lo que nos dijo y cómo fue el momento y por qué que a Cristian su mamá se lo sonó. Ah, y vamos a conocer un poquito más de Verón, ¿ok? Va. Nosotros, muchas gracias. Quiero que me des tips, porque para conductoras la mejor eres tú. Si te sirvo, si te sirvo yo encantada. A ver, ¿qué onda? ¿Te daban los guiones, tú les decías, o tú decías a él, déjame, le pregunto esta cosilla. Fíjate que nunca, nunca me dieron un guión. Me daban a lo mejor una pauta, decían, bueno, aquí te platicas de tantos minutos y no se te olvide que de aquí lo mandas a canción, porque después o antes de la canción viene el comercial para que ya esté listo el set. Pero esto, todo se me quedaba aquí. O le echaba una ojeada de que, ah, iban 10 minutos de plática, 5 minutos de plática y luego a comerciales o no, primero a canción. ¿Cómo eres de carácter? Sí, no, sí. ¿Les ibas y les gritoneabas? Sí, yo soy brava, sobre todo para el trabajo, sí. Porque si trabajo tanto y me entrego tanto, ¿por qué me van a echar a perder? O sea, a lo mejor por una tontería se va a echar a perder un programa o vamos a darle en la torre a tal artista o a tal gente por una luz o por un, que no llegó el sillón o por un micrófono, no. O sea, está todo el mundo que tiene que engranar, ustedes saben, ¿no? Es como un engranaje, si no está bien la cámara, no está bien la luz, si no estás bien, la ropa y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, todo tiene que ser como perfecto. Y si algo falla, ahí sí me pongo. Digo, ¿por qué si todos hemos trabajado durísimo? ¿Por qué si tú la riegas, todo va a salir mal? Cristian te cela muchísimo. Son muy celosos, muy celosos. Y tú también, también, Michelle. Es que Michelle no ha tenido la oportunidad. Michelle también, también. O sea, no te dice nada porque él es muy discreto. Cristian es como más expresivo y el otro es súper discreto, por eso no le gustan las cámaras ni las fotos. Él es muy, muy tranquilo. ¿Cuál fue la etapa de tu vida? Ay, sí. Porque, digo, de trabajo, que hayas dicho, ¿qué pasó, Michelle? Tiene diarrea, mucha. ¿Dónde no estuviste? ¿Dónde no estuve? Estuve, no estuve en muchos momentos que, la verdad, sí duelen muchísimo. Pero yo creo que le pasa a todas las personas en este mundo, a toda la gente que trabaja, a todos los papás y a todas las mamás. No puedes tener todo en la vida. O trabajas, o cuidas a tus hijos, o mandas dinero y tienes bien a tu gente, o estás sin lana, pero estás apoyando ahí. Joder, tengo otra vez. Mira nomás ya tiraste todo. Y estos hombres, a los que se les puede decir el mejor chiste, o el peor insulto, ¡vámonos, cayó! Ya, ya no pasó nada. No pasó nada. No le pasó nada, pobrecito. Se cayó. Bueno, decía yo que estos no se mueven. Toma, toma, rompe otra. Mira, mira, mira quién está aquí. Ay, pobrecito. Como pareja. Como pareja. Eres detallista. Yo creo que si preguntas a las parejas, no van a tener ni media queja de mí. Fue medio estúpida. Sí, bastante. ¿Qué regalo diste que dices? Ay, qué desplenida me di. Ay, si yo te dijera, fueron muchos, sí. Re, ya te hubiera presentado ahí. Sí, fue una inversión que es irrecuperable. Ay, sí. Pero bueno. Es que de repente uno se, bueno, sí, se emociona. Mira, ¿sabes qué? Que yo creo que cuando te enamoras, sí tienes que dar todo. No puedes estar midiendo de que me voy a enamorar tantito y nada más hasta aquí, y le voy a contar los tres pesos de amor y no. O das todo o de plano ya ni te metas ahí, ¿verdad? No tiene caso. ¿Qué te gusta de, por ejemplo, tú conoces a hoy una persona que te encanta, ¿no? Y te invita a cenar. Ajá. Ella pasa por ti y te dice, hola, ¿qué tal, Verónica? Y la, la, la. Así, ¿no? Y a ti se te... ¿No? Sí, se te emociona, ¿no? Sí. ¿Qué puede hacer este hombre para cagarla inmediatamente? Ay, o sea, que le caché yo una mentira. No soporto la mentira. Pero pon tú que te diga. Mira, más leve. Pero qué detalle. Se acaban de conocer. El hombre te invita a salir. Pasa por ti a tu casa. Ajá. Se van a cenar. ¿Qué quieres? Que te abra la puerta, que te diga qué quieres tomar, dime, no sé qué. ¿Cómo, cómo se le pedorretea? Mira, lo que pasa es que como no hay mucho arriesgado, a lo mejor alguien que se aventara duro, que dijera... Se achican, yo digo que se achican. Ajá. Yo, chaparrita, pues me gustas, o sea, alentro, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor ahí sí me impactaría, porque no, no, no he encontrado a un tipo así. No ha habido. Caballeroso, detallista. Claro, pues a quién le gustaría eso, ¿verdad? Pero aparte de todo, que fuera arriesgado, que dijera, ok, me aviento el boleto, a ver qué pasa. Pero no hay quien se aviente el boleto que diga, oye, yo aquí estoy. Reina, porque pues no han visto esto, no te han oído de tu ronco. No han checado bien, no han checado. ¿Han checado tus memes? No, 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 ya es tarde para checar. Ya es tarde para checar. No, cállate los ojos. Sí. Por ejemplo, que... Sí hubo un momento de tu vida que tenías, wow, ¿me entiendes? Tienes todo el mundo a tus pies y decías, Dios mío, ve todo lo que tengo, que puede ser ahorita este momento de tu vida. Sí. Ve por tu familia, y te lo he dicho, y te lo comentamos ahorita, que tienes mucha comunicación, que eso es lo más importante, digo, lo más importante del mundo es tu familia. Sí. Pero tu carrera y tu todo es una persona que si mañana te mueres, Vero, ¿estás satisfecha con todo lo que hiciste? Fíjate que estoy en paz, yo creo que es uno de los momentos, no es mentira, más bonitos de mi vida, porque ya me vi en el espejo, de lo que estábamos hablando hace rato, estábamos hablando del espejo, y que cuando te ves, y que la gordura, y que esto y lo otro, no, 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 o sea, yo me senté después de todo, y yo ya me odiaba, en cuando estaba, por ejemplo, trabajando. ¿Por qué? Porque me tenía que levantar, y ya tenía que maquillarme, y tenía que correr al programa, y tenía que correr a la novela, y ya, a lo mejor, ya no disfrutaba tanto. Entonces, ya me odiaba, o sea, yo odiaba ese cómo pintarme, ya ni me volteaba a ver cómo me pintaba, ya sabe, cómo me peinaba, ya me agarraba mal, ya me jalaba la cara, ya me lastimaba, yo llegaba en la noche y yo nomás me restregaba así para sacar maquillaje, enojada conmigo mismo. Entonces, tuve que voltear a verme, realmente verme en un espejo y decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así contigo? O sea, no te sigas lastimando, ¿por qué te estás latillando sola? Eres buena onda, no lastimas a nadie, tratas de ayudar, tratas de sacar adelante tu vida y la de tu gente, o sea, no eres tan mala persona. Yo te quiero preguntar algo. A ver. Está bien, cabrón, porque hacías novela, y yo sé que te ibas, después de terminar el programa, te ibas a la oficina, ¿a qué chingados vas a la oficina? A ver, ¿por qué no te vas a dormir? Mira, eso me pasó. Y después te vas, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué hace esa mujer en la oficina? Se acaba de terminar el programa, va a checar, vas, es un workaholic. Sí, 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 era yo, o no sé, no sé si es eso, o que yo era muy metichona, siempre estuve muy metiche, desde que empecé la carrera siempre me metía con el camarógrafo y ¿cómo le haces? A ver, dime, pero esto, ¿cómo se mueve? y la toma, no sé qué, y la luz, esa luz, entonces aprendí mucho por metiche y entonces luego ya llegó un momento y nos hacemos unas pendejas que se supieran cómo está la situación. Les tengo que contar lo que está pasando, es que ustedes no lo van a creer, o sea, es una magia lo que está sucediendo en este programa de televisión. Ustedes no lo saben, o sea, no soy yo nadie para contárselo, pero realmente estoy muy admirada porque este equipo de producción es el equipo más, o sea, más hermoso porque hay unas, hay unos, este, cueros atrás de esta pantalla que si ustedes supieran estuvieran todos acá en la baba total. No, 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 la bolsita de la luz y tal. No, no, por el amor de Dios, o sea, es que ustedes tienen que conocerlo, es el equipo de trabajo más bonito que he conocido, el más bonito. Gracias. Además, coordinadas, elegantes, tiernas, dulces, no sé, camaradería, pero, ¿sabes qué? La verdad que si alguna vez los invitan al programa porque no cualquiera, perdónenme, yo sé que nada más de vez en cuando, yo porque me coleo y vine a la casa a visitarlas y de plano me echaron la cámara encima pero, este, tienen que venir porque no saben, se la pasan a todo dar y este equipo, o sea, wow, 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 hablando de programas, por ejemplo, bueno, lo que me haces hace ratito que estábamos platicando que fue, que te ibas a la oficina, ay, sí, no, ¿por qué no dijiste? Cuando terminaste la novela y todo, no dijiste, ya, no, no, no tu mamá llegó y te dijo, Vero, ¿cómo te dice tu mamá? Sí, Vero, gorda, ¿qué onda? Gorda, mañana no tienes nada que hacer, disfrútalo, me diga. Ahí sí me ponía, pero, de todas, me iba de reventón, cuando yo no tenía nada que hacer, yo iba de reventón, me encantan las discotecas, me fascinan todavía, a mi edad. ¿Y qué, ¿te gusta bailar? Me encanta bailar. ¿Y qué te gusta bailar? Me gusta mucho una canción, me paro sola y si no tengo con quién ir, voy y agarro mi mesa sola y ya me, me da igual. invita a los movidosos. Sí, claro. Somos unas ancianas. ¿De veras? Sí. No, no, a mí me encanta. Yo no bailo. ¿Y sabes qué me encanta? No, no es tanto meterme al rollo y echar desastres, ¿no? Sino que, la verdad, me encanta ver a la juventud, me encanta ver la gente que tiene mucha vida, que tiene ganas, que le echa, que le echa injunia la vida para divertirse, para pasarla bien. Ahorita que te ves, que de repente ves cosas que hiciste, oye, qué chingón, el otro día de noticiero salió con López Dóriga divino. Algo que salió de las novelas en otros países, entonces siempre sales tú. Sí. Siempre eres pionera de todas esas cosas en ruso, en esto, en lo otro. Soy de las viejas, soy de las viejas. Pero, pero... De las buenas viejas, ¿eh? ¿Qué opinas de las nuevas? De las nuevas, de las nuevas. No, pero eso, espérate, nada más, ¿qué sientes? Que vayas a un país que ni siquiera habla en tu idioma, porque este programa se ve en muchos países. Se sienta raro. ¿Y qué? Guau. Muy raro, no entiendes nada, no captas. Iba con mi hermano, por ejemplo, a Rusia y de repente, pues, no lo dejaban pasar, no saben que venía conmigo, lo aventaron. Entonces, los guardias son de dos metros por dos con José Alberto. Ajá. Y entonces lo tiraron, lo aventaron, y dice, mi hermano, ¿y cómo es mi hermano? A mí que me importa. A mí me dijeron cuidar a la chaparrita y no entienden. Y el otro no. No entendía. Le vieron cara de maniático sexual. De hecho, se quedaron echadas a la chaparrita. Se sienten muy quítese. Se le ve la cara. Lo raro de todo, que la gente lloraba mucho, las mujeres lloraban mucho. Entonces, me veían y, Mariana, Mariana, y dice yo, ¿pero por qué lloran? Porque, claro, en las telenovelas siempre sale de sufrida y de llorada. Y dice yo, no. Y le dice a la traductora, diles, por favor, que soy buena en la pantalla y salgo de tranquila, y de sufrida en las telenovelas. Pero yo soy tremenda, soy divertida. No se te pendeja como mi personaje. Me gusta la pachanga y salgo y canto puras canciones de amor y contra de ellos. Y, no, se quiere hacer la mala, pero es muy buena. Y, ay, lloraban. Y dice yo, no puede ser. La gente lloraba mucho. Pero entiendo, lógicamente, el sufrimiento de, sobre todo las mujeres. Y por la situación. Por la situación que han vivido toda su vida. Y fue, muy impactante, muy, muy impactante. Italia también fue otro país que me agarró y no me ha soltado desde que empecé. Ya sé, ya sé, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos mails de muchas partes y todo. Sí, wow. ¿Cuál es la felicidad de Verónica? Mi felicidad... ¿En dónde está? ¿En dónde la encontraste? Híjole. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz, mi paz me está haciendo feliz. Pero me hace muy infeliz el miedo de la inseguridad. Ah, ¿De la ciudad también? Sí, de la ciudad. Me duele mucho la mentira, me duele mucho el sufrimiento de los niños, me duelen mucho los niños y los ancianos. Soy muy feliz cuando veo a mi gente feliz y cuando veo a alguien que se ríe y que la está pasando muy bien, soy muy feliz. Me hace feliz, ver feliz a la gente. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Mis mejores amigos? Pues yo creo que... ¿Y amigas? Mi mejor amigo es mi mamá. ¿Por qué te hubiera quedado tu mamá? Es la única. ¿Qué te ha metido? Una buena fría que me metió porque me escapé, me escapaba yo a las discotecas y llegaba tarde. y este... Y bueno, los galanes siempre se fueron con una marquita de mi mamá porque si... ¿A ellos les pegaba? No, sí. Mi mamá a todos se los echó. ¿Con la mano? Mírala. A todos les dio, a todos les dio. Con la mano, con lo que encontrara. Mi mamá, sí. Nos estaba marcando el paso, sí. A mí me daban mis francazos duros. ¿Con la mano? Sí, no. Una vez me agarró con el cordón de una plancha. También, como no me alcanzaba y órale. Y sí, me logró abrir aquí. Después, claro, se arrepiente uno como mamá pero éramos para exasperarla, ¿no? Tú sí crees que el golpe es bueno, ¿no? Tanta plática que traen ahora. Híjole, mira, yo no sé si sea bueno o malo pero sí te dan ganas de repente de tranquearlo. Con Cristian, como no se dejaba, es muy oscurridizo y se me escapaba el canijo. Entonces, un día, dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Atrás de la escalera porque tiene que aparecer una, dos o tres de la mañana y yo lo voy a esperar ¿por qué me hace esto, no? Y entonces, me esperé atrás de, atrás de la puerta en las escaleras. Dije, tiene que bajar a fuerza la escalera y quitarse los zapatos y todo eso y que me lo quiera agarrar. No pude, no pude. O sea, ya me detenían las manos así y me decían, no, mami, por favor, no, suéltame, suéltame. Y no podía. Y nunca pude, nunca pude. Un día llegué, pues, bien persa de la casa, ¿no? Y en la mar y mi mamá atrásito de la puerta así y chanclas que me caen encima durísimo. Nunca me había dado tan fuerte. Yo sentía golpes por todas partes. ¿Pero que era con puño cerrado o con...? No, de a chancla, patada y manazo, así, pa, me daba con la chancla y me daba, así, me jalaba así. Pero había también vocabulario. Jalaba así, aparte vocabulario y este, y bueno, me corrió de la casa, me corrió de la casa, salí, este, Pues es que andaba a hotel. Ahí de tu pobre casa. Salí de tu pobre casa. Ahí salí de tu pobre casa, pero mira, así. Regresaste, pero... Corre y corre. ¿Te acuerdas? Ahora eres Verónica Castro, una mujer que se chingó mucho en su vida, que tiene, gracias a Dios, los frutos del trabajo, como el éxito, como cosas materiales, como, no sé, tu casa, lo que quieras. De repente, ¿dónde vivías y qué te da nostalgia? ¿Qué tienes de aquello? Híjole. Porque tampoco, digo, naciste en... No, no, o sea, yo... De un político. De la nada, de la nada, totalmente. De un político. Definitivamente no. ¿O de un narco? No, 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 por supuesto, de la nada. ¡Ey, saludos a todos! Yo vengo de... ¡Hola! ¡Eh! De la tierra, y no de la madre tierra, de las hijas tampoco, vengo, de veras, bien, bien de abajo, y este, cuesta trabajo, pero qué, qué extraño de esos, de esos tiempos y de esos momentos que tenía un montón de ilusiones, que soñaba muchísimo, muchísimo, me encantaba soñar. ¿Dónde vivías? Vivía en Donato Guerra, la gran mayoría del tiempo, vivimos en un cuarto de servicio que compró mi mamá, ya, y este... ¿No tenías el número? No, no tenía el número, eran el tercer piso, y eran cuartitos sin baño, o sea, de metro y medio por metro y medio. ¿Quiénes vivían ahí? Mi mamá, mis hermanos, mi mamá trabajaba todo el día, y bueno, o sea, nos tenía medias internas, y luego de repente, pues llegaba de trabajar, y nos daba algo de comer, y cerraba la puerta, nos encerraba con llave, y este, y se iba a trabajar, y regresaba de la oficina, y nos daba de cenar, y fueron épocas difíciles, pero tenía tantos sueños, y tantas ilusiones, que era, era muy padre, o sea, hasta eso, ahora que voltó a ver ese cuartito, a lo mejor, y esos, esos lugares que ya, los podemos tener, como recuerdo, híjole, es muy padre. ¿También existe ese lugar o no? Sí, cómo no, ahí existe, ahí están, pasamos de un cuarto, que no tenía baño, y luego compramos, o sea, rentábamos, el otro que ya tenía baño, y luego el otro que tenía recamarita con baño, y ya tenía cocinetita, entonces fuimos pasando de así, de departamento en departamento, en el mismo edificio, porque mi abuela vivía allí. ¿Qué onda con los hombres? ¿Tus amores? ¿Realmente te enamoraste de alguien así perdidamente? Sí, perdidamente. ¿Y presume, no siempre presume, ellos de nosotros? ¿Verdad? Sí, yo así presumo, yo. Ese cuerpecito fue mi tía. No, no, sí, sí, o sea, ya me cansé de que te das rating, así no les de rating. Rating ya no, vamos a, ya nos vamos a dar rating. ¿Te enamoraste? Pero sí me enamoré dos veces. Y sí te voy a decir de quién, o sea, realmente, yo creo que la mujer se puede atrever a tener un hijo, siempre y cuando esté perdidamente enamorada, porque yo ya no creo en esas chaves de que, ay, me equivoqué y ay, la regué y ay, no sé qué, no, es que estar bien enamorada, y sí estaba bien enamorada. Tienen que hacer este programa, por lo menos asomarse, porque de verdad, hijo, se la van a pasar a todas. Te contratamos, hermano. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Gracias a ti, gracias por este momento tan bonito, tanto, hay muchas preguntas y muchas cosas que mucha gente se van a enojar con nosotros, porque, ¿por qué no le preguntaron esto al ladero? Yo te voy a preguntar para que no se enojen, ¿cómo le haces para estar así? ¿Para estar cómoda? ¿Así físicamente también? Ay, no, no, ya estoy gorda. Chécale, chécale. La victorina. Fíjate que sí, lo que pasa es que sí hago ejercicio, sí me cuido, la verdad. ¿Sí? No mucho, soy muy tragona, pero lo pago, lo pago haciendo ejercicio, o lo pago al día siguiente. ¿Cuántas horas diarias y qué ejercicio haces? Por lo menos dos horas. ¿Dos horas? Diarias, sí, hago pesas, hago aeróbico, hago algo de yoga, y este, algo de abdominales, aunque son dolorosos, y pompa, 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 y este, sí, son necesarios, pero tienes que hacerlo, eso sí, no lo dejen de ser. ¿Quién fue perrísima contigo, mala onda de compañera? Yo. Híjole. No hemos trabajado juntas, ¿verdad? No, ojalá. ¿Es perrísima? ¿Es perrísima? No. No, hombre, Cristian me dijo, me dijo que no, que para nada, o sea, enamorada, enamorado, perdido. Ay, la disfrutamos muchísimo. ¿Qué decías cuando nos veías, por ejemplo? Pues se me hacía raro ver a Cristian en la televisión, o sea, yo como no quería que fuera artista, y este, de repente verlo en la televisión, y luego te veía de pareja, y yo, Dios mío, ya está empezando la cosa aquí a caminar. No, pero aparte. ¿Y caminaba? ¿Caminaba? Pasó algo bien penoso, que, Cuéntame la verdad, ¿caminó o caminaba? Pues caminó y caminaba. Nos dimos, no, fue una historia de amor muy bonita, y nos dimos unos besos bien deliciosos, y yo creo que es perfecto, muy buenos besos. ¡Corte! Y ahí seguían. Y aparte, después de él abrió sus ojitos y me decía, yo creo que ya. ¡Ay, qué lindo él! Aparte me cantaba con la guitarra, yo le traía un cancionero, y se vamos a ver tal canción, y ya cantaba otra canción, y ahí está. Es dulce, el maldito cuando quiere, cuando no, no. Se quiso aprovechar. Pero cuando, si no hubiera sido actriz, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Hubiera sido o deportista, o bailarina. ¿Cuál es tu fobia? ¡Ay! Yo creo que la violencia, sí, me desequilibra. ¿Tu excentricidad? Pues yo creo que la ropa, me encanta la ropa, soy excéntrica. Película preferida. Película preferida. Este, la que más me ha impactado en mi vida, Sleeping with the Enemy. ¿Qué tal? Sí. Es la que más me ha impactado, hasta la fecha la tengo aquí en la memoria, yo creo que por eso estoy un poco afectada, y la que más me gustó, Nueve Semanas y Media. ¡Ay! Exactamente lo contrario, como verán, soy una libra bastante desequilibrada. ¿Qué tal de brasier eres? Este, soy, ahorita ya soy 36 B. B, no, eso sé. ¿Esto sé? Sí, yo soy B. No sé, señores, pero, pues, es que no me gusta que se vea tan grande, entonces, si lo compro más grande, se me ve más grande todavía, y como ya está, me quité. Ay, pobre, las tienes muy mortificadas. A ver, con la mano del corazón, sinceramente, no quedes bien porque eres muy linda, y quieres quedar bien. No, ¿Crees que puede existir alguna, en alguna, en esta época, otra Verónica Castro, que pueda hacer televisión a otra Verónica? No, 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 ni en esta, ni en otra época, tampoco puede existir una Montserrat, ni una Yolanda tampoco. No, pero ¿qué? Yo creo que todos en este mundo, de veras, tenemos nuestro lugar bien o mal ganado, hay gente que se lo ganan mal también, porque hay gente que se ganan muy, muy malos lugares, pero, no se puede repetir, ni como tú eres, ni como tú eres, ni como yo soy. Que le pida a la Virgen, en rosa salvaje, lo que le quiera decir. No, 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 que me cuide mucho a mis gentes, que, Virgencita, cuídamelos mucho, darles mucha salud, a mis gentes que están muy cercanas a mí, y a la gente que no está cercana a mí, le pido también mucha salud. Yo creo que la salud es lo más importante, y lo he, lo he sentido, y, te doy gracias por todo lo que me has dado, y todo lo que has hecho por mí, y por toda mi gente, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya sea, así los que hacen rosa salvaje. Ay, sí. Ay, rosa salvaje, soy yo. Virgencita, te lo pido, échame la mano, y quiero servir para Eromosa. Ayúdame, que sea, lo necesito. ¿Señaba con, con, con ser artista? Si tienes piel de atleta. Claro, con tu corro. ¿Te suda? ¿De pie, sí? Sí, tienes. ¡Ahí, madre! Ya estamos aquí, echando el chal. Vean nada más, qué señora, qué bonita estás, Verónica. Con estas porras me siento mejor, ya me hicieron el día. No, no, oye, a ver, voy a hacer tu mensaje, mensajera de la paz, voy a hacer tu palomita. Oye. Entonces, lo que tú quieras preguntarle a la gente, lo vas a hacer a través de esta cámara, y yo voy a salir a la calle a preguntárselos, ¿ok? A ver, ¿qué te gustaría saber de la gente? Ok, yo tengo un contacto, yo tengo un contacto muy directo con el público y siempre les pregunto netas, que me digan, ¿qué quieren? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? ¿Qué les gustaría tener en su pantalla? Y que dijeran, me quedo aquí a vivir o me quedo a estar un buen rato. O sea, sí me gustaría que en este momento me lo dijeran porque de repente me descontrolo, ¿no? Veo una cosa medio agresiva o medio verde o medio colorada, medio extraña, y entonces sí me gustaría saber qué es lo que quiere el público en este momento. Ojalá se lo pudiéramos dar. Y que se puedan desvelar, porque yo me acuerdo que yo entraba a las 7 de la mañana con tus programas y había... ¿Tendría que ser desvelón, verdad? Tendría que ser desvelón porque yo tampoco sé dormir, entonces saben qué noches me paso de repente. Ahorita voy a salir corriendo a ver qué quiere la gente, ¿ok? Luego te aviso. Bueno, gracias. Vero, pues ya estoy aquí en la calle. Voy a hacer muy bien mi tarea, espero, y vamos a ver qué es lo que quiere ver la gente en la tele, ¿ok? Acompáñenme. ¿Te gustaba ver a Verónica Castro en la tele? Sí. No. Dígame, ¿cómo le gustaría ver a Verónica Castro en la televisión? ¿Haciendo qué? Haciendo... Pues su programa, del programa que tenía antes, señorita. Bailando y en una novela. Pues como los programas que hacía antes. Eran buenísimos, ¿verdad? Sí, mala noche, ¿no? Eran mucho, muy buenos. Pues el programa que tenía de artistas invitados que... El programa que era de noche, medianoche. Ajá. Ese programa fue muy bueno. ¿Qué te gusta de Verónica? Sus novelas. ¿Cuál no te perdía? De los ricos también. ¿Era porque yo estaba yo bien chiquita cuando la veía? Yo no había nacido. Que estuviera muy bien. Porque se miraba muy bien la señora. Gracias. Ándele. El rogaría, apúrale, ándale, haz algo. Bueno, a ti y a todos ustedes les mando... Besos, besos, besos. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Ya sabía que este programa iba a funcionar desde el principio. Yo siempre le dije a Yolanda que debería de cobrar por sus payasadas. Queremos agradecer a Verónica Castro por su tiempo, por su confianza. Le mandamos un beso a ella y a toda su familia. Al güero que es nuestro... Ay, el güero Castro. Nuestro hombre... ¿Cómo se dice? ¿Hombre... ¿Cómo le dices? ¿Cómo? El hombre de pecho con sentido. Ah, de pelo en pecho. Es nuestro hombre de pelo en pecho con sentido. Tiene bien bonito pelo sin de pecho. Un beso a toda la familia. Y especialmente a ti, Verónica, que eres una reina. La reina de México eres tú. Verónica Castro. Gracias por tu entrevista. Besos.